Gracias por ver el video Mayor cosa por lo del tema de la bomba, estamos más o menos a dos cuadras Si fue doloroso, gracias a ver los perritos que están en el caer Les fue bien, no hubo ningún problema con ellos La señora que nos ayuda, todos los días les trae comidita a ellos Y no hubo ninguna situación, digamos ella si estaba más cerca de acá del sitio Y pues ahí los perritos están todos acostados relajados La señora que nos ayuda si está un poquito más de media cuadra Pero pues todos los animalitos bien No hubo ninguna novedad Cheo estuvo en la jugada Cheo estaba pilas ahí enérgico Se enloqueció don Cheo Y todos los perritos bien Y a las 7 y 16 minutos la que pasó 7 y 16 dice mi tía también que fue a las 7 y 13 Yo he comido a las 7 y media por allá Y me gusta estar ahí acompañándole Los perritos y todo Y se vino entonces a las 6 y media Sí O sea, acababa de pasar usted por ahí Sí, acababa de pasarla también Ay, Dios mío Si la pongan más temprano pues hasta me acaba Claro, usted qué pasa ahí al frente del caer Yo qué paso siempre por ahí Echarles comida a los perros de ahí Que también les botan los bienes Sí, sí, sí Es la comidita Sí, pero ese ahí estoy Y los perros se empezaron a aparecer Ya ayer empezaron a llegar Porque se habían ido Eso es todo Menos más que no les pasaron nada a los perritos Porque ahí estaba que empezaban a irnos a pobres animales No, Dios mío No, ninguno La casita así les vi que quedaron vueltas Sí, la casita así se las volvieron chico Bueno, no